Las cerdas se colocan en un ángulo de 90 grados respecto a la superficie dental y se realizan pequeños movimientos repetidos de vaivén horizontal sobre toda la arcada. Las superficies oclusal, lingual y palatina se cepillan con la boca abierta y las superficies vestibulares con la boca cerrada. No olvides que el tiempo necesario para conseguir una limpieza eficaz es de 3 minutos como mínimo. Esta técnica está indicada en niños pequeños o con dificultades motrices importantes, ya que necesitan de un cepillado asistido al no poder utilizar una técnica más compleja. ¡Gracias!